Música Historias húmedas es el segundo espectáculo Que el grupo tiene Nosotros estrenamos aquí en Salto Pero después como en el otro, como en el anterior Salimos en gira Tenemos aproximadamente 10 localidades para ir Y bueno, esto ya sabes, se va programando Así que, nada Que nosotros estrenamos ayer con un éxito bastante importante El espectáculo gusta y eso es lo que importa Cuéntenos un poco acerca de cómo está conformado el elenco De qué trata la obra para aquellas personas Que quizá no han podido venir a verla Y cómo será la dinámica Si luego de la gira volverán a Salto A reestrenarla, por decirlo de algún modo De reestrenarla, no lo sé En principio las posibilidades están Lo que pasa es que nosotros estamos Estamos con una programación bastante ajustada Hablo de la sociedad francesa en general Entonces, la obra no es una obra concretamente típica Es un show, es un show teatral Entonces nosotros lo que hacemos es divertir a la gente Nada más, pero con un contenido Con un contenido tiene todo un hilo conductor Que habla de amores, de recuerdos Con humor, música La verdad que, no porque lo haya creado yo Pero está muy bien Está muy bueno y es muy buen vendedor para eso Ah, no lo sé, eso no lo sé El público ayer salió encantado Y de hecho vosotros mismo, Canal 6 vino aquí Ha grabado, así que no sé lo que saldrá Y lo estaremos viendo en la semana Y el soberano será el veredicto Eso sí Qué pena que faltan más actores Para ver lo que sintieron Pero en este momento llegarán Nosotros queremos felicitarlos Por traer arte a nuestra localidad Queremos agradecerles también por el mismo motivo Y queremos desearles el mayor de los éxitos Para esta gira que comienza Después de presentar historias húmedas en nuestra ciudad Sí, gracias En principio, gracias En todos los sitios que hemos ido con el anterior espectáculo El mismo éxito que aquí Aquí tuvimos que repetir Y hacer una tercera a pedido del público Esta no lo sé Te quiero decir Porque aparte está pendiente Hacer una recopilación De los temas más importantes De los dos shows De traficantes de emociones Y de historias húmedas Para hacer un tercer espectáculo Y ahí se completaría la trilogía Después no sé lo que vendrá Dios dirá Dios dirá Muchas gracias Y a ponerse a trabajar Que están por salir de escena Sí En principio tenemos que maquillarnos Y todas esas cosas que tienen los artistas Muchas gracias Gracias Muchas gracias